Parece broma, parece preme, pero es real, muy pocos se dieron cuenta, pero Xochitl Galvez, recordemos que utiliza la encuesta Massive Caller, lo cual la doctora Claudia Sheinbaum y próxima presidenta de la república, le cambió el nombre y parafraseó mencionándolos como Massive Lawyer. Y esta encuestadora que ha posicionado a Xochitl Galvez como número uno en las encuestas, pues recientemente Xochitl salió a mencionar que cualquiera las paga y sale arriba en las encuestas, pues ¿qué creen? Xochitl Galvez publica esta encuesta Xochitl Galvez y recorta el logo o el nombre de la encuesta, si se dan cuenta hasta el otro extremo, allá en la parte superior izquierda de su pantalla, apenita si se ve el logo aquí donde estoy señalando, de Massive Caller, Xochitl lo recortó, le dio vergüenza. Vámonos con el intro. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales, pues amigos, pocos lo vieron, recorta el nombre de la encuesta Massive Caller Xochitl Galvez. De hecho, Massive Caller es tendencia en redes sociales y recuerden que Xochitl Galvez, recapitulando rápidamente, pues esto es lo que había dicho en cierto programa con el hermano de Margarita Zavala. Con gente seria, no la de Massive Caller. Sí, 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 no la de Marco Cortés. No la de Massive Caller que cualquiera la paga y sale arriba, ¿no? Con todo respeto. A ver, mira. Así lo dijo Xochitl, ¿eh? Dice aquí, aquí como lo dije con Adela, demuestro que Massive Caller dijo que el 17 de mayo del 2018 Anaya estaba a 5 puntos de AMLO. Massive Caller, espero las disculpas públicas, ¿no? Entonces, Massive Caller, pues ha mentido, ha engañado. Y no solo ello, después de que Xochitl Galvez dijo esto, de que cualquiera paga las encuestas y sale arriba, Massive Caller le salió a responder. De hecho, le cuestionaron al dueño, a Campos Riojas, le comentaron de que si Xochitl Galvez, pues las encuestas que estaba realizando Massive Caller, pues estaban a... ¿Qué margen de error tiene? Mencionaron que un 95% de las cuales se van a confundir con 25 encuestas de las 500 que están realizando. Y de hecho, inclusive está la de Xochitl Galvez, que puede ser errónea, ¿eh? Puede confundirse. O sea, eso salió a responder Massive Caller después de que lo exhibieron. Seis años, en estos momentos exactamente, Massive Caller dijo que Anaya estaba a 4 puntos de Andrés Manuel. Estás mintiendo, no es cierto. Está publicado. Absoluta mentira de tu parte. Está publicado, no soy yo. Absolutamente mentira. Ahorita te lo enseño. Lo vemos. Absolutamente mentira de tu parte. Ahorita te lo enseño yo. Es público. ¿Te digo por qué? Absolutamente mentira de tu parte. Es otra de las cosas. Están publicadas mis encuestas día con día en 2018. Y nunca puse a... Con mucho gusto lo muestro. Yo no... A ver, por eso. Es público. No es una... Publicadas las encuestas. Es público. Por eso. Vamos a... Yo lo voy a subir a las redes. Es público. Está en el INE. Cuatro puntos. Perdió por 30. Dio empate en Sonora. Ganó por 16 puntos. Luis Potosí ganó el verde. Le acaba de pasar en Panamá. Daba una diferencia que no fue para nada lo que ocurrió. Él hizo un video diciendo... Hay gente que lo acusa de muchas cosas. Yo no tengo cómo probarlo. Yo no lo voy a acusar de eso. Yo lo que digo es que hay dos doctores. De las eras hace seis años, a estas alturas, dijo que el presidente rebasaría los 28 millones de votos. Aquí contigo lo dijimos. Sí, sí. Y me dijiste... ¿No? Sí, pues eran muchos millones y los rebasó. Y el caso de Massive Collier, que hace seis años, en estos momentos puso a Anaya a cuatro puntos. Mientes. Ahorita lo subimos en las redes. Es público. Pero suponiendo que fuera cierto. Hoy se hace público porque saca una encuesta en donde mucha gente se quiere identificar. Otra vez. Mucho ruido. Periodistas que están en contra de la 4T. Entonces, claro, sale a todos lados. Viene el 2 de junio. Gana por más de 20, Claudia. ¿Y qué van a decir? Se equivocaron las encuestas. Y si es cierto, aquí está la publicación. Rodrigo Galván de las Heras, de la otra casa encuestadora, dice aquí, como lo dije con Adela, demuestro que Massive Collier dijo el 17 de mayo del 2018 que Anaya estaba a cinco puntos de AMLO. Pensé que era el video donde precisamente menciona Massive Collier que se van a confundir con un 5%. Un margen de error del 5%, ¿no? Y miren aquí a la López Radadán presumiendo las encuestas pagadas, ¿no? Pero si todos piensan que van a ganar con encuestas, que lo piensen. Que lo sigan pensando. Aquí está el video que les decía del error de cálculo, ¿no? Del 5%. Incluyendo la de Xochitl, pues puede estar errónea. ¿Qué ha hecho Massive Collier? Sin ser estrictos con el tema de matemático, yo calculo que me voy a equivocar como las que estamos en más o menos en 25 elecciones. Imagínate. Voy a operar a 500 centavos en el seguro y se me van a morir 25. Es decir, que voy a acertar en 475. Por favor, que quede grabado eso. ¿Y si mata a Xochitl? ¿Es una de las 25? ¿Tú qué crees? Es probable. Otra cosa que quiero que quede. Más Carlos dice que es probable que una de las que se equivoque sea Xochitl Galvestre. Sin ser estrictos, debaten ahí, ¿no? Los dueños de las encuestadoras de las eras. Que es más acertado que Massive Collier. Y Massive Collier lo hunde, lo funde. Pero bueno, en fin. Lo que sale a relucir en este momento es que observen de lado. Aquí está la imagen completa de la publicación que hizo Xochitl Galvestre a través de sus redes. De hecho, aquí también se ve completo. Pero si nos vamos hasta este lado izquierdo, la parte superior izquierda, podemos ver como Massive Collier. Ahí lo vemos. Massive Collier. Está recortado, amigos y amigas. Está recortado. O sea, Xochitl le da vergüenza que vean la encuesta de Massive Collier. Véanlo, ahí está. No es mentira. ¿Por qué? Les voy a engañar, ¿no? Ahí está, miren. Massive Collier. Así, amigos y amigas. Pues, terrible, terrible cómo es que Xochitl pues, presume esta encuesta, habló mal de esta encuesta y como pues la exhibieron hablando mal de la encuesta, pues ahora recorta la encuesta porque es la única encuesta donde sale arriba, miren. Y les voy a decir por menos de .8%, eh. O sea, es casi absolutamente nada. Así de fácil se las pongo. Absolutamente casi nada. En fin. Esto con respecto a esta situación también hace un momento el día de hoy salió un video de la continuación del hijo de Xochitl Gales donde pues no solo estaba borracho no solo estaba de clasista bueno en su borrachera estaba haciendo comentarios clasistas elitistas hasta machistas porque se puso aresivo y estaban ahí pasando unas muchachas unas chicas unas mujeres y miren ahí empujándole a la policía, ¿no? y le decían oye, tranquilo le decían los guaras de seguridad tranquilo hay unas señoritas acá las puedes pegar le dicen que le valía si le pegaba o sea, eso no puede ser eso no puede ser amigos y amigas pero miren esto es lo que pasa cuando uno no controla el alcohol y el alcohol te controla a ti así de fácil terrible obviamente esto causó revuelo en redes sociales y pues los comentarios hijo de Xochitl Galvez sale nuevamente en video borracho empujando y faltando el respeto a la autoridad si la prianista no puede educar ni a su hijo menos va a poder gobernar un país y de su hermana secuestradora ni hablemos por favor compartan este video para que todo México se entere del tipo de familia que tiene Xochitl que no respetan las leyes ni al palo ahí está miren terrible situación y la verdad si Xochitl Galvez pues no puede poner ni siquiera poner orden en su familia y este joven que dijo que iba a renunciar y no no renunció de hecho salió un video diciendo disculpas que ese video ya tiene tiempo que va a renunciar a su cargo eso lo dijo hace un mes y hace como dos semanas o la semana pasada no hace como dos semanas salió el debate presidencial no ya son como tres semanas perdón salió el debate presidencial asiste el hijo de Xochitl y que creen asiste el hijo de Xochitl y resulta que todavía sigue en su cara como coordinador de los jóvenes del partido acción nacional pues amigos esta es la información que les traigo por el momento como siempre más adelante más videos le da vergüenza Xochitl poco se dieron cuenta pero recorta el nombre de la encuesta Massive Caller para que vean la cobarde como se avergüenza de su propia encuesta en fin pues amigos esta es la información que te traigo por el momento como siempre más adelante más videos dale me gusta comparte suscríbete al canal bendita redes sociales activa la campanita para que tengan las notificaciones nos estaremos viendo en la próxima información y recuerden amigos que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos hasta la próxima y Gracias.